Bueno, ya vemos campeonato de Europa, a Fútbol 7, organizado por aquí por el amigo Blas, que ha trabajado muchísimo, me consta. Y bueno, ya hoy ya la entrega de premio, ¿no Blas? Sí, efectivamente, cansado, porque ayer fue un día de mucha intensidad con los equipos, normal, todos aquí realmente entre los cuatro primeros. Y ayer hubo mucha intensidad, las 300 personas que han estado, los compañeros tanto de policía, militares, bomberos, ayuntamientos, han estado correctísimos. Ha habido un evento para mí de los mejores, de los mejores. Este año ha sido, no discriminando a los anteriores, pero este año ha habido un compañerismo que no lo vi hace tiempo, de verdad. ¿Había de la fuerza, no? Sí, sí. Hombre, te voy a decir una cosa, que ya me están diciendo, no ha terminado, la FINAC ha terminado ahora mismo, y me están diciendo ya que organicemos otro para el año que viene. Y digo, no, no, no. El año que viene se lo lleva el Ayuntamiento de Benajaví, si Dios quiere, o vamos a intentar que la Legión de Ronda, que lo organizen ellos. Nosotros vamos a colaborar como asociación deportiva, le ayudaremos los equipos para que se vayan escribiendo lo que haga falta. Pero este año esto lleva mucha responsabilidad. Esto tú tienes que ubicarlo en hoteles, tienes que, perdón, te están llamando a una hora a las 10 de la noche, ¿dónde podemos ir a cenar? Los tienes que llamar a los dueños de restaurante y mandarlos. Luego, lo que es los trofeos también. ¿Qué trofeo, no? ¿Quién ha ganado? Bueno, pues no, por lo que yo me he enterado, porque yo me vine para acá a organizarlo todo. El cuarto ha quedado la Legión de Ronda, tercero nosotros, Madina Cilniana. Segundo creo que ha sido la Legión de Melilla, que el año pasado fue la campeona, pero este año ha sido subcampeón. Y tercero creo que ha quedado la Muralla, que son de los compañeros de allí, de la Diputación. Hombre, escúchame, que gracias a Dios me quedo con eso este año, porque hemos tenido un poquito en el fútbol, te viene tanto lo bueno como lo malo. Y hemos tenido mala suerte en las lesiones, se nos han lesionado hoy, pues en las semifinales han sido dos jugadores importantes. ¿Qué pasa? Pues tenemos que adaptarnos a lo que hay y tirar para adelante. Y hemos caído, hemos perdido con la Legión de Melilla, dentro de lo que cabe, 4-2, pero está muy bien. Partido muy bueno. Yo creo que van a llegar ya en breve, ¿no? Sí, estamos esperando que lleguen, porque yo tengo que empezar para ubicar ya a los concejales, tanto a los mandos militares que vienen ahora para la entrega de premios, y dejarlo todo organizado y preparado. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Y ya ve el año que viene, lo que nos cuentas. Hombre, yo te voy a decir, la verdad, lo primero que me ha dicho mi mujer, que me olvide, porque si no las maletas me las pones en la puerta, porque es que dejar a las familias, que son muchas cosas, entonces es normal, ella también quiere estar conmigo, y yo le he dicho que no se preocupe, que me voy a dedicar, la voy a recompensar por el tiempo que he estado dejándolo un poquito de lado, pero le tengo que dar las gracias a ella por aguantarme, de verdad. Y dar las gracias a todos los compañeros, empezando por Noel de Musaca, que ha colaborado en todos los aspectos, por SAD, un empresario, por los mellizos, por Bonifacio Solí, por esas personas que van a colaborar con nosotros en este año, el año que viene, porque ya se ha cerrado todo. Bueno, agradecer también tanto al Tercio de Melilla, Gran Capitán, la Legión de Ronda, los compañeros de Melilla, de Gibraltar, que han venido, a todos los que no tengo palabras de agradecimiento, se han comportado, se apó, y yo digo se apó a ellos. Enhorabuena, Blas, te merece, de verdad, tú sí que te mereces un trofeo, y bien grande. Pues sí, pues ya está, que sea lo que Dios quiere y nada más. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ha llegado el momento esperado, que es la entrega de los trofeos Noel, después de hacer las ruedas de prensa, de organizar tantas cosas, ¿no? ¿Ha sido complicado? No, al fin y al cabo, cuando haces a alguien algo que le gusta, y al fin y al cabo, con la compañía de Blas, y demás, que es uno de los mejores, así que no ha sido ningún problema, y la verdad que lo hemos disfrutado bastante. Te he dado para el recuerdo, ¿no? Teniendo aquí esta categoría, ¿no? De jugadores que lo han hecho muy bien. Muy bien, la verdad que ha estado muy reñido el campeonato, la verdad que han ido con mucha intensidad, parecían que estaban jugando un torneo de mucha más envergadura de lo que parecía, y la verdad que ha sido muy divertido. ¿Voy a hacer de otra manera la entrega de premios aquí, donde se presentó, o se han hecho, se ha cosido, diríamos? Por suerte, como patrocinador principal, pues que menos que celebrarlos aquí, hacer la entrega de premios aquí, que disfruten aquí también en mi casa, al igual que ellos me han ofrecido todas las facilidades posibles allí en el campo furú, pues ahora puedo devolver ese favor. Bueno, cuéntame, ¿habéis cambiado la carta en este otoño ya, que ahora, otoño-invierno, habéis hecho cambio? Estamos ya ahí empezando poquito a poco a hacer pruebas de platitos nuevos, ya dependiendo de cómo a los clientes les vayan gustando los platos, los vamos ya dejando apartaditos, para ya a partir de ahora que empieza octubre, ya vamos a empezar también un poquito, como ya empieza el frío, el cuchareo y todas esas cositas, así que vamos ya incorporando esas cositas. Felicidades por la parte que os toca, gracias. Gracias. Gracias.